Mi nombre es Román Eguía, esencialmente soy dibujante, la técnica que más trabajo es el grabado, pero de esta formación de dibujante y de esta técnica del grabado que me formó en muchos aspectos, parto a hacer muchas cosas. De alguna manera, como decía Oscar Wilde, cuando te defines, te limitas. Entonces, no me gusta mucho definir a veces cuáles son los temas que me interesan o hacia dónde quiero ir. Me gusta más pensar que partiendo de mi esencia, de lo que a mí más me caracteriza, puedo llegar a cualquier lado. Bueno, un poco parafraseando lo que dicen los visuales, una imagen dice más que mil palabras, y los escritores dirían, una palabra evoca más de mil imágenes. Entonces, yo un poco en esta exposición, la que está aquí, la de raíces, piedras y huesos, quise jugar un poco con eso. El objeto, la representación objetiva, y a partir de esa objetividad, sugerir subjetividades. Cada elemento puede tener un significado simbólico, mágico, yo qué sé, o personal. También a cada persona puede evocar distintas cosas. Pero también acompañada de su nombre, me gustan mucho siempre las palabras solas, todo lo que pueden llevar cada palabra detrás de ellas. Y un poquito jugar con esta doble significación, que individualmente pueden evocar muchas cosas, pero también juntas, cómo pueden funcionar. La convivencia con el desierto es muy mística, tiene ese carácter como mágico. Porque no es otra cosa que la soledad y el silencio, eso es el desierto. Y al haber soledad y silencio, no queda nadie más que tú. Y esa situación, ese fenómeno de estar contigo mismo, te hace entender muchas cosas. A mí me sirve para mi dibujo porque para mí, para lo que hago, básico es la recreación, la contemplación. El recrearte a ti a través de lo que haces. Aunque sea una planta, una rama seca, un pedazo de tierra, cualquier cosa que dibujes siempre va a ser un autorretrato. Tal vez no es un autorretrato de ti físicamente, pero un autorretrato de ti como en tu esencia. Para mí ha sido uno de los momentos más importantes que he tenido en mi carrera. Porque he estado trabajando con el grabado y con el dibujo durante los últimos 3, 4 años sin parar. Ha tenido muy buenos resultados. He estado cosechando muchas cosas, como el premio Posada, Bienales y todo esto. Y culminar este ciclo, porque yo lo veo como una culminación de un ciclo, aquí en el Centro México, en España, para mí es fundamental. Ha sido muy importante la exposición. La gente ha tenido muy buena aceptación, los resultados. Y yo lo estoy viendo como un fin de ciclo porque lo voy a ver como el momento para replantear muchas cosas en mi trabajo. Es siempre ver a distancia y decir, bueno, esto es lo que me gusta rescatar. Esta beta de investigación es la que yo quiero más explotar. Para mí ha sido muy importante en ese sentido.